Buenas noches, Randy, a todos los compañeros que nos siguen de alguna forma u otra. Reiterar que todas las medidas de carácter laboral, salarial y de seguridad social adoptadas para esta etapa han sido acogidas de manera satisfactoria por la población y así se ha hecho saber, así consta, en todo lo que tenemos en las redes sociales y por todas las vías de comunicación que hemos recibido. De las medidas anunciadas el pasado viernes, hay dos medidas en las cuales se ha pedido de alguna manera algún esclarecimiento. Una está referida a la interrupción laboral y la otra está referida a la suspensión temporal en el caso de los trabajadores contratados. Sobre la primera, que está dirigida fundamentalmente al tema de la interrupción laboral hacia los trabajadores del sector estatal, para ratificar que en este caso la política es fortalecer la reubicación laboral con un concepto mucho más amplio que hemos utilizado hasta ahora, que es la reubicación laboral en cualquier actividad que el territorio en estos momentos para enfrentar las medidas que estamos adoptando por la máxima versión del país se requiera. O sea, eso es una declaración como de principio que tiene esta situación. Y ya de una manera excepcional, cuando no sea posible reubicar a ese trabajador, reiterar el tratamiento que explicamos, que durante el primer mes estarán los trabajadores al 100% de su salario básico y el resto del tiempo por el cual dure esta paralización en el sector estatal recibirán el 60% del salario. Que esto es una modificación, esto es un beneficio adicional al que tiene actualmente la ley del Código de Trabajo. Disculpe. Y el otro tema está dirigido a cuál es la protección en aquellos establecimientos que determinen una suspensión temporal del ejercicio de la actividad, qué protección reciben los trabajadores contratados. Bueno, en este caso la protección es básicamente una protección de carácter tributario, que es lo que está establecido. Y ante ingresos insuficientes, estas personas, si el núcleo familiar tiene ingresos que no le permiten cubrir las necesidades básicas, al igual que cualquier sector de la población puede recibir una prestación de la asistencia social en correspondencia con la composición que tenga ese núcleo familiar. Esas fueron las dos dudas fundamentales que nosotros recibimos y monitoreamos a través de las redes sociales. Y en consecuencia, con la medida que acaba de anunciar la Ministra de Trabajo, a aquellas madres que se encuentren al cuidado de sus hijos, porque la escuela, la escuela primaria en este caso, o la escuela especial, va a cerrar y va a suspender temporalmente las clases, esas madres recibirán un tratamiento igual al que se le aplicará a los trabajadores de interruptos. Durante el primer mes estarán al 100% de su salario básico y hasta que se reinicien las clases irán al 60%. ¿Es para los que tienen niños en la enseñanza primaria o en la enseñanza especial? Sí. Las escuelas primarias, esta protección es dirigida a las madres que tienen los niños en las escuelas primarias y en la enseñanza especial. Un tratamiento de protección igual que tienen los trabajadores de interruptos.